Cada 9 de agosto, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento a la primera unión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas en 1982. Este día tiene el propósito de reconocer y valorar la importancia de la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios. En Tlaxcala, como parte de esta conmemoración, se lleva a cabo el festival Fortaleciendo Nuestra Historia Ancestral, cuyo objetivo es promover y fomentar el desarrollo de las comunidades indígenas del Estado. Las y los artesanos participantes compartieron la importancia de promover y rescatar estas herencias ancestrales que forman parte de la vida actual. Yo creo que nos dan ese nombramiento a nuestra gente que en su momento estuvo arraigado. Entonces es muy importante para que al final, dentro de la nación, nos demos a conocer y que sepamos que efectivamente nuestros pueblos indígenas, de ahí surgen nuestras vidas. La conmemoración de esta fecha tiene un profundo significado, ya que es un homenaje a la fuerza y resistencia de todas y cada una de las comunidades originarias de Tlaxcala y de todo el país. Con ello se rememoran las tradiciones y la cultura que enriquecen a la sociedad. Se promueve, se sigue recordando que no se pierdan nuestras raíces, tradiciones, porque bien dice Tlaxcala tiene varias tradiciones, son varios pueblos de varias culturas, pues hay que impulsarlas, que no se dejen en el olvido. En la Declaración de las Naciones Unidas se reconocen los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, incluyendo su derecho a la cultura, identidad, idioma, empleo, salud y educación, así como preservar sus culturas y tradiciones. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez.